¡San Juanero! Tercer Festival Gastronómico Tolimense La Tamalada más grande del Tolima El Superconcierto Popular Segundo Torneo de Vol y Playa Río Sumapaz Y el Primer Festival de Verano Este año tendremos como invitados A un gran despliegue de artistas como El ídolo de la música popular ¡Pipe Bueno! Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos Te quiero El Príncipe del Carnaval de Barranquilla El Checo Acosta Dime cuál es el remedio Para el hombre enamorado La Agrupación Musical San Alejo Y Cuatro Grados Había llegado y ya no es colorado Y desde el Pacífico Colombiano Jason Yique Apaga la luz que voy a partir los timbales Porque esta noche de esta casa nadie sale El mundo listo para la gozadera Remataremos en el superconcierto con La cantante de la música popular más bella de Colombia Paola Jara He decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque no le decirlo Aquí murió el amor La Agrupación Cabra Y John Alex Castaño El Rey del Chupe Voy a seguir tomando Voy a seguir tomando Porque yo solo me mando Y no tengo Ya que perder Estoy tan aburrido Que estoy que me pego un tiro Por tu bendito querer Esperamos en la capital turística de Colombia Del 29 de junio al 3 de julio En el 31º Festival San Pedrino Melgar Tierra del Folclor Tolimense Hasta que pierda la cuenta Y vamos